No hacen más que hablar de mí y dicen cuando miro el mar que una mujer fantasma allí, conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar yo veo mucho más allá que a ti yo te vuelvo a encontrar y encuentro luz para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di, así quiero vivir Las puertas del olvido cerré, ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé, aunque ya te perdí Se ríen al hablar de mí Porque yo creo en el amor Y dicen que ya enloquecí Que estoy muriendo de dolor ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di, así quiero vivir Las puertas del olvido cerré, ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé, aunque ya te perdí Llorando el gran amor que te di, así quiero vivir Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Yo estaré esperando con la misma pena Pasará el otoño, pasará el invierno, pasará el verano Y lo que yo haga para olvidarte sé que será en vano Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, tú me diste amor, tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Pasarán las lluvias, pasarán septiembre, pasarán mil lunas Como aquella noche cuando nos amamos ya no habrá ninguna Pensaré en tus ojos, pensaré en tu boca, pensaré en mañana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe, tú me diste fe, amor y fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Y estaré esperando con la misma pena con el alma herida Pensaré en tus ojos, pensaré en tu boca, pensaré en mañana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe, amor y fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, tú me diste fe, amor y fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe, amor y fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Déjame Porque hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que nos juramos Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más Te llamé Porque te quiero Todavía Porque este amor Me atormenta Noche y día Voy a pedirte Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Voy a pedirte Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Y te quiero Como antes Mucho más Mucho más De decir Que soy feliz Ni que te olvidé Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú Con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor Aquel Estás tranquila Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú Con él No me sorprende Sospechaba Terminar Así Yo solamente Fui la excusa Para hacerle ver Que tú Podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía Ya volver Atrás Y te quería Cada día Mucho más Seguro Mujer Que hoy Eres feliz Que puedes Hacer Lo que quieras Tú Tú Con él Ya me han Contado Que estás Linda Mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo De mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Disculpame Disculpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel Amor Que al poco Tiempo Para siempre Lo perdí Que no me 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 Si lloras por mí, será porque me quieres. Si sufres así, será porque me extrañas. Recuerdas tal vez, las cosas que han pasado, que lejos ya están, que lejos han quedado. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. ¿Por qué me diste alas? ¿Por qué aprendí a volar? Y el amor de las manos, dejamos escapar. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. Si lloras por mí, yo no tengo la culpa. Fui parte de ti, y no te olvide nunca. Recuerdas, quizás, aquel beso apurado, que te dejé al partir, y en ti quedó guardado. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. ¿Por qué me diste alas? ¿Por qué aprendí a volar? Y el amor de las manos, dejamos escapar. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La, 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 la. La, 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 la. ¿Y por qué me dijiste que me querías? No, yo nunca dije que te quería Simplemente dije que me gustabas Ah, pero no importa La venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce Me engañé, te creí arrepentida Con tu orgullo partido en pedazos Pero todo, todo fue mentira La venganza te trajo a mis brazos Fallaste No consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Yo fingí igual que tú Te besé con pasión Pero no fue el calor De un encuentro feliz Fallaste Fallaste No consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Yo fingí Igual que tú Igual que tú Igual que tú Te besé Te besé Con pasión El deseo no es amor sincero El deseo no es amor sincero ¿Qué tal mi amor? ¿Qué sorpresa? Qué sorpresa la de encontrarte ¿Cómo te va? Hace tiempo que deseaba hablarte Quería saber Quería saber Algo de ti Y sin querer Estás aquí Ven junto a mí Ven Ven junto a mí Ven Aquí Cierra los ojos Y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado Tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor Se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Como te amaba Como me amabas ¿Qué tal mi amor? Dime quién besa hoy tus tiernos labios Dime quién es Dime quién es Que con cariño mata tu tristeza Quería saber Algo de ti Y sin querer Ven Estás aquí Ven junto a mí Ven 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 junto a mí Ven 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 Aquí Ven Cierra los ojos Cierra los ojos Y juntitos recordemos Aquellos días Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado Yo enamorado Yo enamorado Tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Como te amaba Como te amaba Como te amaba Como me amaba Cierra los ojos Y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado Yo enamorado Yo enamorado Yo enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Te vas Y ya verás Que no es tan fácil olvidar Esos momentos Que solíamos pasar Esos instantes Que siempre recordarás Te vas Muy buena suerte Te deseo al partir Le pediré A Dios que te haga muy feliz Mas al final Estoy seguro llorarás por mi Llorarás 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 Cuando te acuerdes de mi Sufrirás Cuando intentes ser feliz Y al Señor Le pedirás Y al Señor Volver a mí Y verás Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar 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 Cuanto se ha aprendido a amar En la forma En la forma Llorarás 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 Cuando te acuerdes de mí Y sufrirás Y sufrirás Llorarás Cuando intentes ser feliz Y al Señor Te pedirás Te pedirás Volver a mí Y verás Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar Olvidar Cuando se ha aprendido a amar El La forma Como te he enseñado yo Como te he enseñado yo Cómo te he enseñado yo ¿Cómo te he enseñado yo? No hacen más que hablar de mí Y dicen cuando miro el mar Que una mujer fantasma allí Conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar Yo veo mucho más allá Que a ti yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Se ríen al hablar de mí Porque yo creo en el amor Y dicen que ya enloquecí Estoy muriendo de dolor ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Llorando el gran amor que te di Aunque ya te perdí Llorando el gran amor que te di Llorando el gran amor que te di Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Yo estaré esperando con la misma pena con el alma herida Pasará el otoño, pasará el invierno, pasará el verano Y lo que yo haga para olvidarte Pasarán las horas, pasarán las horas, pasarán las horas, pasarán las lunas Pasará la lluvia, pasarán septiembre, pasarán mil lunas Como aquella noche, pasarán las horas, pasarán las Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Tú me diste amor, amor y fe, tú me diste fe, amor y fe, pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida, y estaré esperando con la misma pena, con el alma herida. Pensaré en tus ojos, pensaré en tu boca, pensaré mañana, y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana. Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Tú me diste amor, amor y fe, tú me diste fe, amor y fe, pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Tú me diste amor, amor y fe, tú me diste fe, amor y fe, pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Déjame, porque hace un año que no hablamos para romper aquel adiós que nos juramos. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí, porque soy de ti y te quiero como antes, mucho más. Te llamé, porque te quiero todavía, porque este amor me atormenta noche y día. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí, porque soy de ti y te quiero como antes, mucho más. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí, porque soy de ti. Y te quiero como antes, mucho más. Y te quiero como antes, mucho más. Y yo te quiero como antes. Y yo te quiero como antes. Y yo te quiero como antes. Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú Con él No me sorprende Sospechaba Terminar así Yo solamente Fui la excusa Para hacerle ver Que tú odías Si querías Vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía Ya volver Atrás Y te quería Cada día Mucho más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras tú Tú Con él Ya me han contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Que no me odias Y preguntas Siempre algo De mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Disculpame Disculpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel Amor Que al poco Tiempo Para siempre Lo perdí Que no me odias Que no me odias Que no me odias Que no me odias Si lloras por mí Será porque me quieres Si sufres así Será porque me extrañas Recuerdas Recuerdas tal vez Las cosas que han pasado Que lejos ya están Que lejos han quedado Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Porque me diste alas Porque aprendí a volar Y el amor de las manos Dejamos escapar Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Muy sola Si lloras por mí Yo no tengo la culpa Fui parte de ti Y no te olvide nunca Recuerdas quizás Aquel beso apurado Aquel beso apurado Que te dejé al partir Y en ti Y en ti quedó guardado Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así La vida es así Y te has quedado sola Porque me diste alas Porque aprendí a volar Y el amor de las manos Y nos dejamos escapar Y nos dejamos escapar Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Y hoy lloras por mí Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La 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 ¿Y por qué me dijiste que me querías? No Yo nunca dije que te quería Simplemente dije que me gustabas Ah, pero no importa La venganza es dulce, sabes, muy dulce Me engañé, te creí arrepentida Con tu orgullo partido en pedazos Pero todo, todo fue mentira La venganza te trajo a mis brazos Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Yo fingí igual que tú Debes ser compasión Pero no fue el calor De un encuentro feliz Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Yo fingí Igual que tú Igual que tú Te besé Te besé Dos cosas que no debes confundir No debes confundir El deseo no es amor sincero No hacen más que hablar de mí Y dicen cuando miro el mar Que una mujer fantasma allí Conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar Yo veo mucho más allá Que a ti yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz Para mi oscuridad Porque se ocupan tanto de mí Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Aunque ya te perdí Se ríen al hablar de mí Porque yo creo en el amor Y dicen que ya enloquecí Que estoy muriendo de dolor Porque se ocupan tanto de mí Yo quiero que me dejen sufrir Yo quiero que me dejen sufrir Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Porque yo creo que me dejen sufrir Porque yo creo que me dejen sufrir Como ya te perdí Toda la libertad Tú wow Te perdí ¿Verdín? ¡M�e ocotorë hmota! Gracias por ver el video